Localizado a 94.9 kilómetros de la capital del estado y conformado por cuatro comisarías, Santa Elena es uno de los 106 municipios que conforman al estado de Yucatán. Destacado por poseer diversas clases de vestigios arqueológicos, dentro de los principales atractivos turísticos que posee el municipio de Santa Elena, se encuentra la antigua ciudad maya del periodo clásico, la zona arqueológica de Uxmal. Este centro arqueológico, ubicado dentro de la llamada Ruta Puc, destaca por la construcción de sus edificios, así como por tener palacios bajos y horizontales, colocados alrededor de patios o cuadrángulos. Uxmal, cuyo significado en español quiere decir tres veces construida o tres cosechas, haciendo referencia a su antigüedad y las veces que tuvo que reedificarse. Cuenta con edificios históricos como la Pirámide del Adivino o también llamada del Hechicero o del Enano. Esta pirámide, según cuenta la historia, fue levantada por un enano en tan solo una noche, aunque en realidad su levantamiento se llevó a cabo en cinco etapas. Otro de los edificios históricos que posee Uxmal es el Palacio del Gobernador. Este se encuentra construido sobre una gran plataforma formada por tres terrazas. Este palacio se caracteriza por poseer en su puerta central una figura que representa a un gobernante con un gran penacho, así como también por poseer grecas ornamentadas con mascarones de chac y de serpientes. Otro de los lugares turísticos que puedes visitar en el municipio de Santa Elena es el yacimiento arqueológico maya Cabá, cuyo significado en español quiere decir el señor de la mano fuerte y poderosa, cuenta con importantes edificaciones como son el Cotspó o el Palacio de los Mascarones. Este se caracteriza por contar en su fachada oeste con mascarones de chac, así como con un altar que tiene jeroglíficos a los lados. Dentro de la zona arqueológica de Cabá puedes encontrar el Arco Triunfal. Este arco marca el comienzo o final de la calzada, o Sagbé, que une Cabá con Nopat y con Uxmal. Se conforma por dos molduras en el centro que fueron reconstruidos en la década de los 50 del siglo XX. Además de sus centros históricos que relatan la historia de un gran pasado, Santa Elena destaca por su estilo arquitectónico reflejado en la parroquia de San Mateo, así como por su gran variedad de platillos gastronómicos que van desde platillos como chaya con huevo, puchero de gallina, salgoutes, pipián de venado, hasta dulces como la yuca con miel, calabaza melada, camote con coco y cocoyor en almíbar. Santa Elena, un municipio lleno de grandes vestigios arqueológicos. Ven y conócelo.